Y sale el demonio de cacería, le gusta la tinieblan o la luz del día, diciéndole a todos estos pelagatos que esa chica que tú tienes mía, es mía, esa chica que tú tienes mía. Le digo suéltala, que ya no te pertenece, lo que no nace no crece. Suéltala, que ya no te pertenece, fanática a mis pensamientos. Suéltala, que ya no te pertenece, lo que no nace no crece. Suéltala, que ya no te pertenece, fanática a mis pensamientos. Y sale el demonio de cacería, le gusta la tinieblan o la luz del día, diciéndole a todos estos pelagatos que esa chica que tú tienes mía, es mía, esa chica que tú tienes mía. Fue de mí o suéltala, que esa pieza nunca fue tuya, esa cara siempre fue mía. Lo sabe, salió por todo el osito de su maría, esa fue la toque y la mandé pa' psiquiatría. Deja pilla sin su neta, su bolsa, de la tocha, su tanquería. Deja en el tuya, te vendió el sueño, yeo, déjate a cambiar pa' este maría. Y sale el demonio, pa' que no te ama, odio tu novio, pa' que no te ama, odio tu novio, pa' que no te ama, odio tu novio. Y sale mi hija, yey. Te digo, suéltala, que a no te pertenece, lo que no nace, a no crece. Suéltala, que a no te pertenece, fanática a mis pesadecen. Reco suéltala, que a no te pertenece, lo que no nacen a no crecen. Suéltala, que a no te pertenece, fanática a mis pesadecen. Yeah, yeah. Llevo pa'l' estudio, que a mi me llamo y es lo que tocat. Deja pilla, pega la en lo que tocat. Me dice tu viejita que te mataron compote y por eso, mira, quito el táctico con tu vicky y el no te coge el cartel. Tú lo conoces, el neto, si la piensa, tú sabes que es otro nivel. Tú vices. Suéltala, que a no te pertenece, lo que no nace no crece. Suéltala, que a no te pertenece, fanática a mis pesares. Suéltala, que a no te pertenece, lo que no nace no crece. Suéltala, que a no te pertenece, fanática a mis pesares. Tú sabes hablar sin music pa' los reparteros, pa' la repartera. Tú sabes el diablo, tú sabes que la persona es con Jenny. Bo, 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 bo. Oye, pa' que te lo bomba, son los de P.C. Y este normalmente es de Lonaona. Ustedes nos matan de silicona. Que a la chile, que fuego, mamá. Ya no sale el demonio. Tú sabes saber el demonio. Ya que nos cojamos, odio a tu novio. Ya que nos cojamos, odio a tu novio. Ya sale el demonio. Ya que nos cojamos, odio a tu novio. Ya que nos cojamos, odio a tu novio. De Lucho. Cha 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 cha. Y Lucho. Cha 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 cha. De Lucho. Cha 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 cha. Chilucho. Mucho nunca tuyo. Make the flow. Es Blanc MC. Niña cocha. A tu vez soy le du. Cacha, gegechi, gecoche, dalo. Adelices. Black Market Records. Black Market Records. Minimum PC. White Market Records. Mayimum PC. Black Market Records. Gracias.